Muchas gracias Evelina, así es, está conmigo Alberto López, meteorólogo de Copeco. La alerta María continúa en los municipios aledaños al río Ulúa y en este momento pues está registrando un alto nivel en su caudal. Alberto nos da todos los detalles. Sí, muy buenas a todos los televidentes, así es. Nosotros como institución le estamos siguiendo dando vigilancia a las lluvias, a las lluvias fuertes, a la zona intertemporal de convergencia. El día de hoy hemos registrado, aumentó el río Ulúa. Tenemos un registro de 3.50 y se mantiene ese flujo laminar en 3.50, pero hemos tenido una crecida y aumentó a 4 metros. Así que continuamos con alertamiento amarillo para los municipios aledaños al río Ulúa y nos mantenemos pues vigilantes. Ya sabemos que está este río importante y caudaloso, tenemos que mantenerlo vigilado constantemente. Si hay lluvias hoy en Occidente, ¿podría incrementar más en horas de la tarde-noche? Mire, las lluvias van a continuar lastimosamente para la región sur, donde hemos tenido incidencias de afectaciones, más de 20.000 personas afectadas. Y en el occidente del país también van a continuar las lluvias para la tarde-noche del día de hoy. Así que muy probablemente el día de mañana tengamos nuevos picos de crecida en el río Ulúa, que baña casi toda la parte del Valle de Sula. ¿Se esperan lluvias para hoy por la tarde-noche aquí en la ciudad de San Pedro Sula? Sí, tenemos un pronóstico de lluvias debido a que tenemos una influencia de humedad de parte del Pacífico. Se van a generar nubes de tormenta, pero más que todo dispersas en ciertos sectores y con presencia de actividad eléctrica. Pero nada de qué alarmarnos aquí en San Pedro Sula. Muchísimas gracias. Alberto López, meteorólogo de Copeco, con este informe. Las lluvias continúan en Occidente y se podría incrementar el nivel del caudal del río Ulúa en horas de la noche o también de la mañana de este lunes. Evelina, hasta aquí mi informe con usted.